¡Qué puta ruma buena, tío! ¡Juh! ¡Y me sale TKX de la E de Sblissing! ¡Sí, señor, hombre! ¡Pero bueno, tío! ¡Venga, let's go! ¡Y me sale de Sblissing, tú! ¿Pero esto qué es, tío? A ver, ha estado guapa, sinceramente, tíos. ¿No es la mejor run de TimeTekieper que habéis visto en mucho tiempo, tío? Porque yo sí. Yo sí que es la mejor que he visto en mucho tiempo, tío. ¿Debo decir? Debo decir que me lo he pasado como nunca, jugando a la Isaac. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buen estado, tío! Buenarda, 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 tú. No he llegado a abrir. ¡Ahí, ya basta, perro! ¡Marvels! No me desagrada. Bueno, esto. Es un buen trinket para TimeTekieper de Telo. Pensabais que se me había olvidado jugar con otros personajes, ¿eh? Pues todavía no. Todavía no. ¡Uf! 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 ¡Uf, cuatro hits! ¡Uf, cuatro hits, tío! ¡Qué duro este trinket dorado, ¿no? ¡Hola, futeo! ¡Qué duro este trinket dorado, tú! El Michi, muy bien. Ya está hecho a la casa y todo. Es el rey. El Michi ya es el rey de la casa. Ah, ya me lo he tragado. Puedo volver a por el otro. A la primera hostia. ¡Qué duro! ¡Qué grande! No, porque Marvels hace que te lo tragues también. O sea, el ítem Marvels hace que te tragues los trinkets también, ¿eh? Marvels, el tercer objeto que pillé, el tercer objeto. No, voy a coger el tornillo. ¡Guau! ¡Guau, tío! O sea, guau. Y me sale el cupón, tío. Pues es el trinket dorado que me tragué. Sí. Vamos a ir, ángels. Es el trinket dorado que me tragué. Bueno, es que hazlo. Ahí va Hostia, me gusta mucho el Twisted Perth Me gusta más Twisted Perth que Incubus No sé por qué, pero me gusta más Me gusta más Twisted Perth que Incubus Me mola más No sé a vosotros, pero... No sé a vosotros, pero a mí me mola más el... El Twisted Perth Habitaciones importantes, por favor... ¿Dónde estáis? Here we go... Por gastar... Una pena el... De Dai Sí, ese ruido es de... Es del chaval que está montando las cosas, ¿eh? Entonces, la... Secreta está aquí Este es el chaval que está montando ese No sé... Si hoy acaba todo o qué... Si no... Tocará volver mañana... No cojo de Dai Porque no sirve Una vez tienes TKX no sirve Si fuera al revés Si no... Si fuera al revés Que tengo de Dai Si fuera al revés Que tengo de Dai Y luego voy a coger TKX Tienes que cargar el de Dai ¿Vale? Y luego Después de cargar el de Dai Coges TKX Y se te mantiene el multiplicador Pero Si tú tienes TKX Y agarras de Dai No hacen nada ¿Vale? Ah, tío Y el pacto ¿Qué pasa? Poco de daño Un poco de daño Esto lo voy a coger por las bombas Porque apenas tengo bombas Que los ojos No sé si hacen sinergia Los pillo por TITANKIN Pero No sé si hacen sinergia Cuando matas a Motter Siempre se acaba la rune Sí Creo que no, ¿eh? Siempre tiro igual Mucha gente pedía Que saliera Delirium Y todo el rollo Pero Soy el gupi impostor El gupi impostor Vamos a ver Vamos a ver Estaba pensando en pillarrostor Que ahora que tengo más pastas Por lo que pueda salir Más adelante Neverending stories Neverending stories Stories The Hierophant ¿Ves? Eso es el señor Cortando cosas Paralysis Paralysis Dejaste la magic mask No acepta el piso De antes Mi abuelo es pirotécnico Yo también ¿Alguna vez he coacheado runes? No O sea Nadie me lo ha pedido Tampoco Pero vamos Un coach De crafterlings Ya os aviso yo Que eso Barato no es Nada Yo defiendo De una estirpe De camareros Uno de mis mejores amigos Si que puede decir eso Porque tiene una pirotecnia Que Es de su familia Ya muchas generaciones Pero Pero yo solo puedo decir Bares Mis abuelos tuvieron El primer van del pueblo Que se llamaba El Nostre Bar Y Y pues pasó por mi padre También Estuvo trabajando ahí Con el cual Mi abuelo Por parte de madre También tenía un bar Aunque él Primeramente era el bañil Pero Pues también siempre Le tiró la hostelería La verdad Buenas chato No está mal Las mosquetas Pero bueno Vamos a ser un poco Greedish Ya que está la máquina De reroll Prefiero esto Buenas chato No se De flour No se Enquestyas No se No se ¿Spawn? Vale. Ah, vamos a comentarlo ahora. Cuando acabe esta run, comentamos lo de los jueguitos, ¿vale? Cuando acabe esta run, comentamos el festival este que hay en Steam de Roguelikes. Y Iván, que es que no funciona con Keeper. Está nerfeado con este personaje. O sea, es un poco una trampa. Sí, pero es 50%, pero ya sabéis cómo es el 50% en este juego. O sea, es una trampa. O sea, sí, es medio gratis y todo lo que tú quieras, pero... A mí... Yo no lo necesito, realmente. Bueno, me llevo... La Sack Dagger... Está bien. La Sack Dagger está bien. Vale. No, 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 no. Seis de suerte, tío. Ah, no, está aquí. Ha sonado antes. Me llevo el dinerillo. Si me sale un satanic Bible con Judas... A ver, yo prefiero... Yo prefiero la Biblia satánica. Yo. Pero el Biblia satánica ya está muy bien. Pero las habilidades de técnica son pactos asegurados, claro. Buenas, Arcasu. Todo bien hoy. Tendo aquí un poquito de... Tendo aquí un poquito de... Tendo aquí un poquito de... Tinted Keeper. Creo que es la primera vez que uso el cupón de manera satisfactoria. Así soy, amigos. Claro, y el corazón. El corazón, que es mucho, sí. Si lo gestionas bien, pues claro. Es mucha vida la Biblia satánica, claro. Buah, el delirium que hemos matado antes, tío. Me ha encantado. Me ha encantado. Cuando coges, se suman las cantidades de disparo. Bueno. Antes sí. Ahora... Mejoras tu tierrate. Por ejemplo... Bueno, mejoras tu tierrate con 20-20, por ejemplo, ¿vale? Mejoras tu tierrate con 20-20. 20-20 y... Y disparo cuádruple, por ejemplo. Pues hace que... Hace que tu tierrate sea mejorado. Antes añadía disparos sin más. Pero... En el último parche lo cambiaron. O sea que ya no siempre es así. Hay que fijarse, hay que cesarse. Guau. 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 La tienda de catedral. Por aquí estuve. Amnisia. Qué pena, ¿eh? Guau. No falla, eh Siempre hay alguien que pregunta ¿Por qué? Siempre hay alguien que pregunta ¿Por qué? Pues por el trinket Justo después de Toxic Shot Aquí Ves el trinket que hace que salgan Tienda y tesoro en catedral, ¿vale? Es esa coronita que hay ahí Ahora, ahora voy a por Megasatan No te preocupes Ahora voy a por Megasatan Siete marcas Bueno, no hice borras Pero podría ser perfectamente Siete marcas Pero bueno, no se dice Andá por Megasatan Sería Irás a por... ¿Ves? Por ejemplo Por ejemplo Firefield lo ha dicho bien Ha dicho Se le Se dice como sugerencia No se dice Andá Megasatan Crafter Eres mi esclavo Nombre Eso no se dice Sabéis Hay que decir Hay que hablarle a los streamers Con puta educación Que no cuesta nada Que somos personas igual ¿Vale? Oye, te exijo Haz esto Diviérteme Entreténme Perro Entreténme Perro Streamer Y latigazo Ahí Latigazos Por 5 bits Hombre, tío Pues Un poco de calma Broskis Ni que fuerais mi cuñada Para hablarme así Mira, pues en una run Te puedes hacer Corazón Vale En una run Te puedes hacer Corazón Catedral Chest Te puedes hacer Megasatan Borras Delirium Y Hash 7 marcas Te puedes hacer ¿Vale? Te haces esas 7 marcas Después Haces otra Que solo sea Sheol Y Darum Y luego ya te tienes que hacer otras 2 Para Mother Y Y Beast Y te tienes que hacer el gridir Claro Esas son cosas que no puedes evitar Pero lo ideal es hacerse 7 marcas Por Lo ideal es hacerse Una de 7 marcas Y después 4 más Eso es lo mínimo Lo mínimo es eso Vaya Amnisha me he tirado más tonta 6 está muy bien Claro Oiga 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 ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Pero qué hacéis ahí? Flipaos ¿Pero qué hacéis esos tíos ahí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!